Hola que tal chicos, que tal les hagan un nuevo día y pues un nuevo video de charlas de Run Terry como siempre, espero que la estén pasando muy bien, sigo por acá en las tierras de Colombia City, todo bonito la verdad, todo alegre, todo correcto, me encanta, lo estoy disfrutando bastante, me ha servido como especie de mini vacaciones, pero o sea como fuese, nomás para recordarles, en teoría yo debería estar volviendo en aproximadamente una semana, quizás un poco más, quizás un poco menos, pero para que sepan que ya la próxima semana todo debería volver a su ritmo natural, la dragonera también debería volver cuando esté en casa, y si alguno pues ha ganado algún irán y no recibió sus monedas, paciencia, y básicamente porque estoy todavía por acá, y bueno, se me complica moderar desde acá, pero o sea enviar los premios y todas esas chingaderas desde acá, pero bueno, que sepan que todavía estoy atento a todo, ¿de acuerdo? El teléfono, estoy manejando todo el teléfono, Dios mío, que gloria de Dios que esto exista, y que me permita hacer casi todo lo que hago directamente desde desde la PC, pero bueno, este, el video de hoy, quería hacerlo un poquito, por ahí yo no me pregunto, Slay, ¿vas a hacer algún tipo de video sobre la preview del parche? Sobre mis, 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 sobre mis bufos, mis nerfeos deseados, este, sinceramente, no he hecho alguno porque no tengo tiempo, o sea como para sentarme a hacer, a pensar, bueno, ¿qué es lo que yo quisiera que se nerfiase? Este, a mí se me va muy bien, siento yo, que es criticar, pues, las opiniones del resto, así que, Aragorn, campeón del año pasado, el año pasado, el 2022, de la World, del campeonato mundial del orcito, publicó una white list sobre sus nerfeos y bufeos que él desea que llegasen, que lleguen al juego, ¿no? Este, entre esos, bueno, todo el débito de cómo, también, de ese, de ese, de ese, de ese Twitch se desprendió, lo, 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 lo de siempre, ¿no? Cómo se puede nerfiar a Samira sin que se mate al campeón, que conserve la esencia, porque Samira, al menos en mi opinión, se me hace una campeona muy, muy divertida, con un kit bastante, con un kit bastante único, pero, aún y con todo eso, pues, es medio, es medio, no sé, siento que es medio complicado de nerfear, a pesar de lo, de lo, de lo, de lo odio, ¿no? De que el allow, el hechizo de ella, hay que rematarlo, pero bueno, sea como fuese, esa es la discusión que ha estado en Twitter durante estos días, recuerden de que este mismo lunes voy a estar en stream reaccionando a la preview del próximo parche que cae, que se revela el día martes y que se publica el día miércoles, ¿ok? O sea que, tú los espero en la plataforma morada el día lunes, ¿el lunes cuándo es? ¿mañana? No sé, creo que sí, bueno, mañana mismo, realmente, mañana, para reaccionar a eso allí en directo, que seguramente estemos con Mati Mayo también, que por allí me comentó que quería estar. Así que, dicho eso, me callo la jeta, la concha de su hermana, para pasar directamente a, este, nerfeos y bufeos por parte de Aragón, ¿de acuerdo? Y desde ya, comentar que no tomen 100% en cuenta ninguna opinión, ni la mía, de nadie. ¿Por qué lo digo? Porque ya leí parte de los cambios que propone, y con todo respeto, pero son reales de mierda, son una exageración, aquí no hay ningún tipo de intento de balanceo objetivo posible que pueda existir. De repente el tipo se manda una locura, que ya lo van a ver, y es totalmente inviable, al menos por ahora. A no ser que, bueno, me dé un contexto, me dé algo de contexto, cosa que no lo sé. Ayer estuvo, ayer cuando publicó esto, él estuvo en Twitch, en... Sí, estuvo en Twitch hablando sobre todos los cambios y dando contexto de cada uno. Yo vi parte del directo, no lo pude ver todo, pero bueno, para que sepan, ¿no? De todas formas creo que lo pueden ver en su canal de Twitch, no lo sé. Y eso. A ver, nerfeos. Sí, nerfeos, comencemos con los nerfeos. Este, me imagino que estos son necesarios, ¿no? Que son obligatorios, básicamente. Anoxus, el allowed, que en vez de darte 2-2, te dejo 2-1. Allowed, básicamente, imagínense que en algún punto de la vida, en algún punto de la vida, el único hechizo que hacía esto era... Coño de la madre, ya se me olvidó. Era piedra moldeada, creo que se llama en español. Que es el hechizo coste 1 de Churima, que cuando invocas un hito, creo, le da a cualquier unidad, a algún aliado, más 3 de daño y más 1 de vida. Creo que era lo que hacía en su momento. Pero ojo, era un punto de vida, ¿de acuerdo? Era un punto de vida. O sea, lo necesario para salvar a algún bicho, alguna unidad, de un disparo, de un garrick saire, de daño, letal, ¿no? Este, por ese puntico extra, pero era un punto extra, la concha de su hermana. Allowed te da 2, es un 2-2. O sea, básicamente, lo que hace tan perfecto Allowed no es sencillamente el hecho de que de daño, porque realmente daño te da hasta poco en comparación a otras cartas de Anoxus. Siendo honestos, el tema es que da 2 puntos de vida. No puede dar 2 puntos de vida. Ya que es cada pálida, da 2-1, antes da 2-2 y aún así costaba 2 de maná. Sharp Psycho, cuesta 2 de maná. Este, el For Up nuevo, cuesta 2 de maná. Troll Chan, lo rotaron. O sea, cualquier cosa que debían a este juego, se rompe, así de simple. Inferna, de 1-5, 1-4. Esto aquí se equivocó porque Inferna es de Aguasturbios, pero bueno, entiendo que lo meta aquí porque uno cree que es del mismo arquetipo, pero no lo es. Este, del mismo mazo, del mismo, de la misma región, pero no lo es. Ahora, Inferna, si creo yo que, esto también lo comenté, Inferna hay que bajarle el stats por algún lado. Inferna es un hito que te permite robar cartas como un degenerado, así de simple. Entonces, viéndolo de esa forma y cambiándolo ya con cosas como Chelly, Inferna tranquilamente puede pasar a ser un, qué sé yo, un, su puta madre, un 3-7. Si no me equivoco, o sea, se sale muy rápido el control y es una carta con muy buenos stats. No buenos stats, es una carta con mucha vida, mejor dicho, para ser un elusivo. Creo que es la palabra, mucha vida. Ionia, Karma, nada, Nerf en la interacción con la moneda. Creo que, básicamente, a lo que se refieren con esto es que ya Karma no duplique la moneda. Con exactitud, creo que eso va o que lo hago un, qué sé yo, alguna vez por ronda, quién sabe. Definitivamente esto es una exageración. El tema de la moneda con Karma es una exageración. En maná infinito. El único limitante en ese deck, cuando Karma llega a iluminación, turno 10, con 7 en mesa, el único limitante es que no tengan el costa 5 para robar cartas que le crea la moneda. Y segundo, que literalmente se llenen la mano. Ese es el único momento en el que tú dices, bueno, ya no puedo seguir duplicando el maná porque si lanzo otra vez que costa 5, voy a robar 4 cartas, me quedo sin mazo, descarto 3 de ellas, ustedes me entienden. Entonces, sí, siento yo que Karma está... Y no solo eso, Karma está en un punto de nuevo. Es que Karma, si está en el meta, es lo más asqueroso del mundo y es una cosa increíble. Con Karma no hay un punto medio. Con Karma no existe un punto medio. Pero bueno, Karma está en un nivel donde inhabilita mucho a otros decks controleros básicamente porque Karma, todo lo que hace, va a ser un poquito mejor, ¿no? Bueno, duplicado hechizo es demasiado divino, pero vale. Pinto Brisao, Caustic Rift, 4 de maná, de 3 a 4 de maná. ¿Qué es? Con Flow activado serían 3 de maná. El tema de Caustic Rift, creo que ya lo comentaron los chicos de Riot, es muy probable que... Es muy probable, seguro, que lo vayan a nerfear en el siguiente parche. Las notas del martes, bueno, en la preview del lunes de mañana. Seguramente veamos algo sobre esto. Este, ¿qué más por acá? Targon, Sun Guardian, Sun Guardian de 2-2. O sea, él tiene... Sun Guardian es un 2-4, de 2-4 un 2-2. Sun Guardian junto... No, Sun Guardian no. Leona es actualmente, y si no me equivoco, lo único que funciona de Targon. Para que veamos lo mal que está la... Lo mal que la está pasando Targon en general. No solo eso, Leona como campeón mid-range en su... En la mayoría de sus mazos históricos, solo se está jugando actualmente en un mazo agro. Y esto también lo comentaron en los chicos de Riot, sobre que quizás Leona habría que reajustarla, porque se está jugando... Siento yo que eso fue lo que quisieron decir, ¿no? Se está jugando de la manera que no debería ser. ¿De acuerdo? Este... Hay ciertas versiones de Leona Zadig, de Leona Zadig, de Leona Zadig, que son más lentas, tienen un poquito más de control de mesa, todo lo que tú quieras, pero en general, el único Dead que ve Leona es un fucking arro. Entonces, nos habla un poquito más de lo... Nos habla un poquito de lo mal que está la región y Leona en general. Leona y tienen que anerfearla, y con ella un par de cosas de los... De los... De los... Ay, su puta madre. De las unidades con emergencia. Sí, de las unidades, no sé. El Chicho me sale a culo, de las unidades con emergencia, porque ya es demasiado abrumante. Específicamente el Subwardian. El Subwardian tranquilamente es un campeón. Tranquilamente es un campeón. Lo mejor que te puede pasar en la historia es que robas a este chiquito en curva, y a partir de allí todo se vuelve un desastre. La solución de Aragón, que de 2-2 pasa... De que de 2-3 pasa un 2-4. Recuerden que esto se va activando a amanecer. O sea, que esto no es un 2-2. Esta carta es un 3-3. Siendo un 3-4, realmente, siendo un coste 3. En curva es prácticamente imposible que algo la mate. Hay cosita, pero en términos generales, en una partida común, no debería haber nada que la mate. Entonces, a partir de allí, ya es una carta que tranquilamente puede traer hasta 3 veces. Y que tienes que bloquearla, porque ya para el turno 5-6, estamos hablando de que Rosa empieza a tener más de 5 daño. Entonces, no puede existir esta carta tal y como está. Y más aún con Leona, con Raboon y Samira en el mismo death. Que es como, por Dios, matenme ya mismo. Pero bueno, ¿qué más? Leona, que la pasiva de ella, que creo que es la pasiva de que estunea el bicho más fuerte cuando activas amanecer. Solo se active una vez por ronda. Esto básicamente para anular los efectos, por ejemplo, de Raboon. Ahora, de ser ese el caso, sucedería justo lo que acabas de mencionar. Esto anularía a Raboon. Y si anulas a Raboon, o sea, y si anulas el hecho de que se pueda reactivar la pasiva de Leona, estarías anulando a Raboon. Y sería totalmente contraproducente para el simple existir de Raboon. Raboon existe por Leona, siento yo. También es cierto que, bueno, existe para que pueda jugar cualquier unidad con amanecer en cualquier momento. Pero, de nuevo, siendo realistas, el único efecto decente con amanecer o que realmente puede ser perjudicial para el rival en una partida son Dragón de la Eclipse, que vale 7 fucking de manadas. No es como que no vas a jugar a Raboon para jugar acá al Dragón de la Eclipse. No tiene sentido. El Stun, o sea, el Halcón coste 2. Porque sería bueno activarlo en cualquier momento que te dé la gana. O sea, para jugarlo de último, quitarte algún bicho pesado al rival y tener un buen letal. Y, este, diría yo que el coste 4, que roba vida. Que sería excelente jugarlo de último como respuesta a ciertas cositas. Pero bueno, se los pongo para que entiendan que Leona es lo mejor que tiene, es un, tiene la mejor pasiva en cuanto a Daybreak. Entonces, no sé yo, junto con el Dragón de la Eclipse. Entonces, no siento yo que, no sé si este cambio realmente valga, o sea, lo valga. Porque al final del día matarías al campeón. Pero bueno, a ver, ¿qué por acá? Creo que estos son, este, no sé, no sé qué significa esto. Pero bueno, a ver, Ambicious Cultist, este es el, este es el cultista de los mazos de Pantheon con Varus. Que básicamente nos permite crear, creo que tiene Atom, no sé si yo no tiene Atom. Este hecho lo que te da es, no, sí creo que tiene Atom. Y te crea un hechizo coste 2 y lo reduce a coste 0. No, no, no tiene Atom. Te crea un hechizo coste 2 y le reduce, lo reduce a 0 maná. Es este, básicamente. Este, Ambicious Cultist. Creo que actualmente es un 3-5, si no me equivoco, para ser un coste 4. Tiene muy, pero que muy buenos stats. Sumo al hecho de que es un mazo que juega alrededor de los, eh, de los equipamentos. Es tranquilamente, es tranquilamente una unidad que suele tener más de 5 de vida. Entonces sucede un poquito lo mismo que el Sun Guardian. Quizás tiene mucho, muy buenos stats para una carta que ya tiene un muy buen efecto. Entonces, nomás lo dejo allí. Eh, Ranger Knight Defector. Esta es de las mejores cartas que hay en el juego, de las mejores fucking cartas que hay en el juego, de las más rotas que hay desde su existir. No tiene ni sentido lo que hace esta carta. El, 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 nada, el Ranger Knight Defector es el coste 4, creo que es 4-3 del Arquetip, de, 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 de Demacia, si no me equivoco. ¿Es Demacia esta carta? Su puta madre. Dije, ya ni sea como lo juegan los cultistas. O sea, como se juega con los, con los Darkins, ya ni sé de qué región es. Este, pero nada, básicamente la unidad que cuando, que cuando juegas un, cuando equipas un Darkin, obtiene dureza y scout. No tiene sentido lo, lo exquisito esa carta. Un buen nerfeo, según Aragorn, sería quitarle la dureza. ¿Por qué? Ya es una carta con buenos stats. Ya es una carta que se utiliza en mazos que tienen buena defensa. Cuanto hechizo. El moment choice que le da vida. Es una carta que se convea con equipos. Por ende, suele tener un, 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 una presión muy fea en cuando cae en mesa. Ya sea porque lo equipes con Staratus, que le da ataque rápido. O que lo equipes con algo que le dé dureza, como, 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 ay, se me olvidó, se me olvidó el nombre de este man. Como, como el Darkin que da dureza. Ustedes saben cuál es. O el que da vida como, 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 como Horaci. Horaci. Verga, no se van a caer en juego de lor y se me olvidó todo. Como, Jorrel, Jorrel, Jorrel es el que da dureza. Y el de Flavior que da vida. Pan, se me olvidó. Eh, eh, bueno, olviden todo su puta madre porque se me olvidó. Pero ustedes, ustedes ya me entienden por dónde voy. Así que sí, algo hay que hacer a esta carta independientemente de que el mazo vea meta, sea meta de hoy, ¿ok? Este, asesora trifariana, carta que ya han, eh, nerfeado. Ojo. La asesora, la asesora la bufaron y luego la nerfaron. La nerfearon, no me acuerdo bien. O creo que la nerfearon dos veces. En algún punto de la historia, no sé si fue la versión original. La asesora trifariana llegó a tener 5 de daño, ¿de acuerdo? O sea, que ella misma servía para robar cartas. Una maldita locura. Eh, una solución que comenta para Caragón es bajarle, es reducirla hasta 3-3. Yo no, yo no opino, o sea, yo no, como decirlo. No, 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 no me parece justo. No creo que sea justo. Más bien, tal y como esta broma funciona, que creo que es un 4, la asesora es un 4-3, ¿no? 4-3. Es chévere porque la idea es combiarla con el abarozano o el alcón coste 1. Que la aumente con un puntico de daño. Y que llegando a 5, ella misma pueda robar. Eso sería el plan óptimo, ¿de acuerdo? Eh, bajarle, bajarle aún más sus stats me parecía ya, me parecía mal, sinceramente. Aún así, entiendo, puedo entender, que la asesora trifariana, eh, en buenos, en mesas bien seteadas, con bastante costes 5. Costes 5 no, con bastante bichos con 5 de daño. Véanse, los yetis, cualquier mierda, realmente puede robar demasiado, puede robar demasiado, ¿ok? Aún así, no, no, no apoyo este nerfego. Por eso les digo, hay nerfego que hay cierta sugerencia que él coloca, que siento yo que están muy, son muy disparates, son unos disparates, pero bueno. Este, Pantheon, que pierda barrera. Por lo que comentó por aquí abajo, leyendo el Twitter, la idea es simple, que pierda barrera básicamente porque ya Pantheon tiene, Pantheon suele ser, casi siempre se suele bajar evolucionado, eh, y cuando se baja evolucionado, siempre hay una buena probabilidad que te salga con escuadrón de hechizo. Y tiene un punto que lo comparto, es increíble como es, es increíble en una tabla que es un campeón como Pantheon cuando cae en turno 7, 8, ya cuando tiene 6, 7 cargas de la fucking vacía. Escuadrón de hechizo y, 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 y barrera es demasiado, es demasiado, la verdad que sí es demasiado. Pero un campeón que te está haciendo el letal en esa ronda junto con un Varus de paso. Sí siento yo que o me nerfes al Varus o me nerfes al Pantheon. Y este cambio, por más bobo que sea, eh, me parece bien. ¿Por qué? Porque Pantheon se va a seguir bajando evolucionado, y ahora, ahora tiene que, ahora tiene que, eh, buscar no solo el escuadrón de hechizos, el escuadrón de hechizos, sino también la barrera. Me parece que es un precio justo para lo que ya de por sí hace Pantheon, en mi opinión. ¿Qué más? Crimson Pigeon, Pigeon, que es la palomita coste 1, eh, nada, bajarle el costo, va, eh, va a quitarle un puntico de daño para bajarlo 1, 2. ¿Por qué? Porque esta palomita solo funciona para, o sea, debería funcionar solo, eh, para que al apoyar, ella se bufee, dañe la otra unidad, y pues vaya aumentando el daño como tiene que ser. Si, ahora, el tema acá es que, en turno 2, la, 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 la palomita puede llegar a tener hasta 3 de daño. ¿Quieres un poquito bastante? Yo creo, yo creería que sí, yo creería que sí, y más cuando curvean bien, curvean bien y te bajan 3 palomitas a la vez, y la cosa, la cosa se sale de control, así que, es un cambio, esto, esto prácticamente que mata la carta, siento yo, me vuelve demasiado lento, pero, pero, habría que ver, no, no, no lo veo viable, pero habría que ver. Echo, esto no lo entiendo, no tiene, no sé si, no, no sé si, no sé si soy yo, no tiene sentido, pero, Echo, Echo, coste 4 con Rally, no entiendo esto, no entiendo esto, no entiendo, no sé a qué se refiere a esto. Forkos Rally, no sé si es que hay una carta que se llama así, que no, creo que no, pero por eso lo digo, no sé qué vergas, no sé qué vergas las que estudian acá. ¿Qué quieren que haya evolucionado de Rally? No sé, está, no sé, está demente, no sé, no sé, no sé qué es esto, de verdad, no entiendo, no entiendo qué coño significa esto, pero bueno. Este Opulent Foyer, el Opulent Foyer, si no me equivoco, es el hito del arquetipo, del mazo de, de, ay, de los consagrares, de, de su puta madre, de Wem. Y básicamente, la sugerencia de él es que, el bicho que invoca la carta, la unidad 2-1, con endeble, que se invoque, solo se invoque si tienes la ficha de ataque, básicamente. Esto, simplemente para que no se va, no se utilice en turno de defensa, como tú, sí, en turno de defensa, como blocker, así de simple. Punto que yo, personalmente, pues, comparto. Hay dos opciones, o, siento yo, ¿no? O lo nerfeas para este lado, o directamente le bajas un punto de daño extra, o sea, un puntico de daño, al endeble que crea. Que en vez de ser 2-1, sea un 1-1. Coño, reduces un poco la bola de nieve, le da chance al rival a respirar. Un 1-1 es totalmente bloqueable, matable, mil cosas, si saben a lo que me refiero. Esa es una opción. Ahora, entre mi propuesta y la de él, prefiero la de él, ¿no? Que directamente no se invoca un bicho en rondas de defensa, que es lo que siempre hacen. No puedes atacar ni siquiera en turno 3, porque sabes que te invocan el hito, y te generan un endeble allí con 2 de daño, que sabes que te bata cualquier bichito tuyo barato. Entonces, no me gusta. Serafín propone un nerfeo para Serafín de que evolucione con 10 hechizos. Me parece demasiado. A mí me parece demasiado. Es más, Serafín no es que quedó mal, porque no siento que haya quedado mal, pero definitivamente ya no es la misma de antes, quizás, por el lavado de hechizos que hicieron tras las rotaciones. Muy, muy, muy entre comidas, porque sigue siendo, sigue funcionando igual de bien, pero 10 hechizos no, ya me parece, me parece demasiado. Sí, más, sí, más bien. Me acuerdo que cuando nos la nerfearon, yo hasta sentía que era muchísimo, y que había que volverla a dejar un poquito tal y como estaba antes. Tampoco así, ¿no? Estoy consciente, pero me parece demasiado. Dicho eso, vamos a pasar, la concha de su hermana, a los bufeos propuestos por Aragorn. A ver qué por acá. Son bastantes más, muchos más, de verdad, pero bueno, vamos a intentar verlo un poquito más rápido. Creo que aquí empieza a mencionar bufeos por región, ¿no? Pero bueno, este, Maduli de Gatekeeper, que pasa a ser un coste 5, 3, 4. Maduli, creo que es la coste 6 del equipo, del arquetipo de Bardo, que duplica la cantidad de campanitas que hay, de bendiciones que hay en el mazo, ¿no? Este, si no me bufeas a Bardo, bueno, bufeame a alguno de sus seguidores, a ver si por algún lado puede haber juego. Ya lo han hecho, ya lo han hecho por allí, pero bueno, Bardo, y es triste porque a mi Bardo me gusta, a mi Bardo me gusta, que fue a tenerlo en contra totalmente, pero a mi Bardo, a nivel jugable, me gusta y lo disfruté mucho, el Bardo y la voy hasta decir basta. Pero bueno, Lecturing Jordan, este es el Jordan coste 4, si no me equivoco, que tiene, este coste 4 que tiene 5 de vida y que te genera un nardito cuando se invoca y cuando ataca. Lo nerfearon y ahora solo cuando ataca. El cambio de él es que le reduzca, creo que es la vida, o sea, el daño y la vida, no la vida solamente, creo, sí la vida solamente, pero que te genera el dardo también cuando se baje y cuando ataca, ¿de acuerdo? A ver, un dardo extra, tan simple como eso. Y sigue teniendo buenos stats, la verdad, pero bueno. Este, no sé yo, ¿qué querés que te diga? Igual, bueno, ese dardo extra es bueno, ese dardo extra es bueno para debilitar a algún bichito, son los dardos al final del día, o sea, pasa buen daño a la cara. Este, The Darkin Staff, esta es, el The Darkin Staff es la de Bandal City, ¿no? Si no me equivoco, yo no recuerdo bien. Ah, sí, es la de Bandal City, Balcox, sí, es la de Bandal City. Creo que se refiere a que da un puntico de daño, porque The Darkin Staff lo único que te da es impacto, si no me equivoco, ¿no? Creo que lo único que te da es impacto, la carta no tiene daño ni vida, o sea, el Darkin no te da ningún stats. Creo que aquí lo que él sugiere es que por lo menos es un punto de daño para que valga la pena utilizarlo, eso sí creo yo que lo comparto, la verdad. Pero bueno, y el resto, Balcox, que al menos tenga de base 3 de impacto, ni sé cuánto tiene actualmente, ¿qué quieres que te diga? A ver chicos, continuamos por acá, Bill Water, Aguas Turbias, The King's Court, que es el barquito, literalmente, de Jack. Curiosamente, a pesar de estar en Aguas Turbias y ser un barco, no te permite robarle campeón. El buceo que él propone acá es que te permite robar a Jack. Y segundo, de Aguas Turbias, The Brute of the Death. Creo que este es el chiquitín, coste 6 de los monstruos marinos. Que te permite aniquilar algún bicho, siempre y cuando tenga menos vida que la unidad en cuestión. Aquí, bueno, la sugerencia de él es que también pueda aniquilar hitos. Es un pequeño bufo para interactuar con más mazos que... Más mazos, qué sé yo, churima en general, porque tampoco es que sea la gran cosa, pero en una que otra ocasión te puede ayudar tranquilamente cuando ni siquiera tienes algún bicho en frente que matar para quitarte, qué sé yo, de encima. Por ejemplo, cosas como hasta el fucking hito del emperador, el sundis, para que se hagan una idea. Pero bueno, Demacia. Kadrigin de Infernal, el dragón creo que más costoso de todos los dragones, creo, sin contar acá los celestiales. Kadrigin coste 10 cuando se me invoca. Coste 10, Kadrigin no era coste 9, coste 8. Creo que era coste 9, ¿no? Pero bueno, coste 10 cuando se me invoca. De las 10 cartas superiores de tu mazo, invoco cada dragón seguidor. No, pero no, como que todos. Cuando se me invoca, de las 10 cartas de tu mazo, invoco every dragón follower, cada dragón seguidor. ¿Qué me habla, Ramón? Si no puedes roba, roba. Ah, si no puedes roba, así de simple. If you cannot draw... No, no, ya va. Si no puedes roba, cuando un aliado con furia mata a un enemigo. No, no, pero ya no lo entiendo, ya va, ya va. Si no puedes roba. Cuando un aliado con furia mata a un enemigo, influye todo ese daño en el ex enemigo. No, eso no me parece. Estos son el tipo de fumadas que les digo que, que por más que, por más que seas el campeón del mundo y te farmeaste en medio, media América y te echas multimillonario por el mundial, con todo respeto, no hay cosas que no comparto, como por ejemplo, esto básicamente. No tiene sentido nada de esta mierda. Pero bueno. Ahora, que esta es la misión principal del video. Todo esto nos sirve para indagar en qué cartas no funcionan y cómo hacerlas funcionar. Kadrin me parece un dragón muy costoso para el nulo efecto que tiene prácticamente. Es demasiado mierda, Kadrin. Pero bueno. Loreldred, que lo vimos hace poquito en The Make Seeker. Make Seeker Leader. Cuando se invoca, le otorgo tu nexo gana... Tu nexo y tus aliados en todas las partes ganan dureza. Ese es el buffo que él propone. Cuando se invoca Eldred, es el nexo que gana dureza. Según este cambio, también serían todos los bichos, todas las unidades, ¿no? Bueno, los seguidores. Bueno, aliados, dice él. Eso sería bastante. Pero a ver, tampoco sería tanto, sabiendo que de por sí Eldred, primero, es una mierda. Y segundo, ya es un coste 7, si no me equivoco. Coste 7, coste 8. Tiana es coste 8. O sea, creo que Eldred es coste 7. O sea, que tampoco es tan descabellado si esto llega a suceder, ¿no? Protective Brutefather, que este es el dragón. No sé si alguno recuerda que hay una dragona... Que hay una dragona hembra, por algo dragona, de Demacia. Y también está el padre, que el padre cuando... Que es el que crea el combo infinito este de los dragones. O sea, cuando ataca y si la siguiente... Roba una carta. Si es un dragón, lo invoca automáticamente atacando. Y le da después de duplicar a este dragón para que se quede este combo en la mesa con un solo ataque. Que no sirve por una mierda ese combo, porque yo lo intenté. Pero... Ya yo vi que en cuál es, ¿no? Bueno, igual creo que por aquí lo tengo. A ver, Brute... Creo que por aquí lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Protective... Acá está Brutefather. Acá lo tienen. Por segundo, pues tiene duda de cuál era exactamente. Este... ¿Cuál es el cambio que él propone acá? Eh... Al atacar, que tenga desafío. Invoco un dragón atacante del top deck de tu mazo. Summon an attacking dragon from the top of your deck. Eh... Este es otro de esos cambios que no entiendo. O sea, no sé si es un tema de reacción. No entiendo por qué quisiera yo que mi bicho tuviese desafío. Eh... No entiendo. Actualmente la carta hace... Robo una unidad. O sea, robo una unidad. Si es un dragón, lo invoco atacando. Así de simple. El cambio aquí sería... Invoca a un dragón atacando del top deck de tu mazo. Del top deck de tu mazo. Esto es un nerf... No entiendo. No entiendo. Directamente. Pero bueno. Flerior. En un mundo ideal, le haríamos un reward caón. Bueno, yo tampoco creo que sea un... Que hay que faltar un reward, pero definitivamente... Hay algo en como está dicho el juego que Flerior no termina de jugar por ningún lado. Y la mitad de los campeones que salen para Flerior terminan siendo una reverenda mierda. Y el tiempo, pues, no ha... No nos ha dado otra cosa que la razón en ese sentido. Campeones como Udyr y hasta On. Que en mi opinión tienen un kit relativamente interesante. Son lentísimos, counteriables, rematables. No sé si es más un tema de que a Flerior le hace falta las herramientas para defender aún mucho más sus campeones. Para cosas... De cosas como una venganza, qué sé yo, como una ruina. Pero esa cama afuera siguen siendo una mierda. Y sí. Algo hay que hacerle a On. Y algo hay que hacerle a Udyr porque no entran por ningún lado. Udyr, bueno, aquí lo menciona él algo. Continuamos por acá con Usgard de Ancien, coste 7. Usgard creo que es el bichito este... El bichito, no, el bichote de Flerior que tiene desafío de regeneración. Creo que tiene desafío de regeneración. ¿O era Brumar? No recuerdo bien. Pero nada, el cambio acá que propone es que... Inflijo daño al nexo enemigo por cada punto de vida que he regenerado. Esto no tiene sentido. No tiene ni sentido para la región a la que pertenece. Si acaso esto puede funcionar así en Noxus o en... Qué sé yo, en Noxus o en Islas de las Sombras con Drenar. ¿No? Pero así tal cual no tiene sentido de manera simbólica en la región. Así que no entiendo este cambio de verga. Pero bueno. Hunting Boar. El Hunting Boar es este que está por acá. Y este cambio sí me parece muy bueno. Básicamente es darle 2 puntos más de daño. Que de 2-1 pasa a ser un 4-1. ¿Por qué? Porque esta carta la presentaron en su momento como otra carta para rampear. Pero no tiene sentido rampear con ella. Porque... ¿Quién coño de su madre va a matar esta carta? Así de simple. Porque si la matas con último aliento. El rival va a ganar una gema de maná vacía. Una gema de maná. Entonces ¿para qué voy a matarla? Y... Es una carta tan débil que ni siquiera mete presión. Me mete presión a mí cuando yo soy el rival. Cuando estoy de rival. Cuando no tengo el de rival. Básicamente. Me ataca y no me mete presión. Son 2 de daño. Por 3 de maná que tiene que invertir. Me parece una reverenda mierda. También entiendo que parte de esto es que... Lo invoques a él. Ataques. Y eventualmente con una avalancha. Lo termines también matando. Pero que el rival por lo menos lo tenga que bloquear. Siento yo ¿no? Así que sí. Por lo menos un puntito de daño mínimo. Tendrían que aumentarle. Y aún así me parece poco. La verdad. Pero ¿qué te puedo decir? Este... Orn Forge. La forja de Orn. Creo que esto se refiere al coste 3. Si no me equivoco. Que te permite forjar. Reforjar mejor dicho. Según esto pues bajarle el coste de 3 a 2. Aquí lo tiene un cambio pequeñito. Aún así no creo que eso cambia mucho. El drama de Orn. Pero vale. Ionia. Una locura. Se fumó la piedra de Frenzofal. Y no me avisó. Master Yi. Que no tenga que estar en el tablero. Para ganar ataques. Con el tema de Flow. Master Yi cuando activa Flow. Pues gana dos puntos de daño. El tema es que tiene que estar en el tablero. Para que esto suceda. Decir este cambio real. Sería una barbaridad. Yi pasaría... Evolucionaría automáticamente. A una especie de Pantheon. Que se bajaría en turno 7, 8. Le colocas a Brumar. Y Yi tranquilamente. Ya debería tener 12, 13... 12 de daño. Por ese punto. Entonces me parece... Me parece mucho. Me parece mucho. Porque cambia mucho el estilo de juego de Yi. Básicamente ni tendrías que bajarlo. Es sencillamente aguantar una partida. Como aguantar la partida. Como si de un mazo control. Se tratase. Para cerrarla con Yi. Y a tomar por culo. Y ya Yi ya tiene cositas con Targon. Para dar... Abrumar. Para dar ataque doble. Entonces... No sé yo. Evasión, por ejemplo. No sé yo. Pero bueno. Noxus. Coste... Noxus. Sion. Que cuando se descarte. Lo otorga la liada más fuerte. Abrumar. Y que de paso. Robes una cartica. No sé yo. No sé yo. Si esta hace falta. Con la buena reciclada de cartas. Que suele tener... El descarte en Noxus. En general. Y tiene un buen... Tienen hasta cartas que descarten. Y roban más cartas. O sea... No creo yo que haga falta esto. Pero vale. Si bien es cierto. Descartaración. Tampoco es lo mejor de lo mejor. Así que... Quizás algo... Pueden hacer... Pueden... Se le pueda sacar más provecho. A esa dinámica allí. Pecañita. Pero vale. Este... Weapon. Weapon of the Lost. Este es... Si no me equivoco. El coste... Siete. Que sale de la Telstone. De Noxus. ¿Saben? Que hay un hechizo que da daño. Otro que te crea... No, ni me acuerdo. El tercero. O sea que... Ah, bueno. Hay un hechizo que da daño. Están las... El hechizo de Draven. Que una niña golpea a otra. Cuando están en ataque. Y el tercero. Que es un... Un hechizo que pasa daño a un bicho. Y de paso te invoca un trifariano. ¿No? Un bicho de un 6... Un 5 o 4. Creo que es. El tema es que... El cambio que él propone es que... La carta valga... ¿Dónde está? Que me perdí. La carta valga 6 de maná. Y que... Si la unidad que seleccionamos... Está herida. Automáticamente la mate. Y que de paso te invoca el trifariano... Shieldbreaker. Esto es... Básicamente convertirla en una especie de... Guillotina Noxiana. Eh... Sin guillotina. Prácticamente en una mini... En una ultra parvada. Para que me entiendo. Y un cambio que no sé yo si... Si lo apoyo. Es decir que... De todas las Telsons. La de Noxus. Está mínimamente buena. Siento que hay muchas mejores. Pero... Definitivamente tiene una de las poderes opciones. Que es esa carta en cuestión. Eh... We bone of the lost. Es una reverenda mierda esa carta. Así de simple. El único caso. El único chance que el... Es que no. Es que no. Ha de ser tranquilamente las cartas menos utilizadas. Eh... No sirve por ningún lado. Pero bueno. Solo cuando es creada. Así de simple. Por último. En Noxus. Atacan. Bringer of Rune. Eh... Ya todos conocemos a Atacan. El coste 10. Que duplica su daño. En base a los aliados que tengas en mesa cuando atacas. Este... Que tenga último aliento. Inflijo daño. El ex enemigo equivalente. Me ataque. Atacan de base tiene 5. Entiendo yo. Que hacen esto para que Atacan por lo menos funcione como un dios mar. Aún así me parece una reverenda locura. Y segundo. Bueno. Me parece una reverenda locura. Porque no tiene sentido tampoco este... Eh... Veo que a Aragorn le gusta mucho esto. De que si pasa algo. Le pasas daño al Nexo. Medio fumado a Aragorn. Pero bueno. Ahí lo tienen. Piltor y Sound. Según él es también así. Así que no hace falta bufeo. Debe decir que sí. La verdad. Quizás hay ciertas cosas. Ciertos arquetipos viejos de Piltor que se pueden bufar. Pero bueno. El caso es que. Más bien ahorita mismo. Piltor le hace falta tener feo más que bufeo. Pero vale. Isla de las sombras. Este. Calista. Hagan algo con Calista. Ya han hecho demasiado con Calista. No saben qué hacer con Calista. Pero ahí está. Le está pasando lo mismo que Lucian. Están entre ser y no ser. Eh... Watcher of the Isles. Of the... Is... ¿Cómo sería Islas? Isles. Islas. Se me olvidó. Eh... Que en vez de drenar uno. Trene dos. Este creo que es el bicho que cuando se muere un aliado. Trene uno del nexo enemigo. Eh... Drenar dos me parece demasiado. Demasiado. Te fumaste la piedra de Filosofal. Y de la vida invasiva. Que sea un dragón. Te fumaste la piedra de Filosofal. Y que no sé hasta qué punto esto tiene sentido a nivel jugable. Porque la Hidra... Yo entiendo que a algún punto la Hidra se concibió hasta como un dragón. Porque esto lo hablamos. Viego nació como un dragón. O sea... Viego en sus primeras versiones. Cuando Stiflo lo estuvo diseñando. Había comentado de que se planificó para que se jugara con Chivano. Con el arquetipo de los dragones. De allí que varios de las cartas de Viego pareciera que son dragones. U tiene un dragón. Y tiene mucha energía entre comillas con Demacia. O con Dragón. El caso es que nada que ver. ¿De acuerdo? Se terminaron yendo por otra idea. Y Viego pues evolucionó en lo que conocemos actualmente. Al hacer el dragón. ¿Qué cambiaría? Que alguna de las cartas que generan dragones nos dé un Hidravit. Creo que es lo único que ayudaría acá. Del resto no sé qué cambio... ¿Qué tan vital? ¿Qué tan importante sería este cambio? Porque... Sí, la estoy pensando. No sé qué tan vital sería esto, la verdad. Pero bueno. Raza de Zunderer. Papito Raza. Famoso. Que su efecto no sea solo al jugar, sino al invocarse. Ok. Esto básicamente para que también pueda activarse cuando se invoque por otros medios. Así es simple. Que no venga directamente de tu mano. Me parece válido. He de decir. Que hay por acá. Mokai. Mokai. Que el hechizo del campeón sea Undergrowth. Undergrowth. Que es el... Undergrowth. Pues es uno de los últimos hechizos de profundidad. De Deep. Que básicamente drena 2 y cuesta 3. Y a paso descarta. Está bastante bueno, la verdad. Está bastante control decente. Ahora esto. Comparado con el hechizo de Mokai. Sí, es verdad que el hechizo de Mokai es un poquito vergas. Ok. Entiendo yo que el hechizo de Mokai también es así para poder ciclarlo. ¿No? O sea, cuando Mokai activa su pasiva y evoluciona, descarta el mazo de rival. Pero para ese punto, Mokai también debería estar, su mazo debería estar ya en el límite, ¿no? Y muchos se suelen ganar sencillamente porque reutilizan, reciclan el hechizo constantemente de Mokai. Viéndolo de esa forma, no sé si esto es un buffo o un orfeo, pero para que se hagan una idea, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque el undergrowth sí se puede cancelar. Así de siempre. El del hechizo de Mokai creo que actualmente es ráfaga y cura a los aliados y ya. Pero bueno. Por parte de Churima. Devoted Council. Creo que este es el chiquito. Coste 3. Coste 3 sí que cura. Es un 1-5, si no me equivoco que cura. Siempre y cuando tengas un campeón evolucionado. Este cambio creo que viene en inspiración a la nueva carta de dragón. Coste 2, 1-1-3 o 1-4, no me acuerdo bien. Creo que es 1-1-2, 1-3. Que cura constantemente a tu nexo y a él mismo. Creo que por eso quieren hacer este... Creo que de esa idea nació este cambio acá. Le hace falta. Sabiendo que el bicho vale por sí 3 de maná. Yo diría que no lo creo, pero bueno. Contra el agro sería excelente. Y Churima según qué enfrentamiento lo suele pasar mal en contra. El agro más, más purito. Pero aún con todo eso, hoy en día ni se ven agros. Porque no existen más esos agros convencionales. Así que, ok. Camuflajet Horror. Este es el de... ¿De qué tipo? Bueno, se los puedo buscar. Por aquí lo había guardado. Camuflajet. Para que lo ubiquen. Porque sé que al igual que yo deben estar un poquito perdidos. Ahí está. Puta madre. Ahí está chicos, disculpen. Horror Camuflajeado. 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 Eh, nada. Cuando se juega, golpea a un enemigo. Eh, tiene Evol, Firson en 5-3. Un poquito de mierda. Es realmente una venganza de Churima. Ya Isla de las Sombras tiene su propia venganza. Pero también tiene venganzas. Que jugablemente son exactamente esto. Son unidades hechas venganza, mejor dicho. Y Isla de las Sombras tiene una. Que literalmente la bajas sacrificando a un bicho para matar a un enemigo. En este caso es, eh, se juega para que al jugar golpea a un enemigo. Ya también hay varios de Churimas que hacen exactamente lo mismo. Varios creo que hay 2 más, 3 más creo. Eh, es una mecánica un poquito única dentro de Churima, entre comillas. Eso es el tema de que bajas a un bicho y golpea automáticamente. Eh, el cambio que él propone por acá. ¿Dónde estás? Así que no te veo. Es que, pues, este 6 de maná en vez de 7. Y, sí, bueno, básicamente bajarle maná. Pero yo que por lo mismo. Para que sea un poquito... Se equipara un poquito a la venganza clásica que todos conocemos. Fallen Sands General, que se los acabo de mostrar. De mostrar. Que es este que está por acá. El cambio que él propone directamente es, si no me equivoco, bajarle el costo. De nuevo, velocidad. Yo no creo que esta sea una mala carta. Me parece una buena carta, en mi opinión. Me parece muy buena carta. Carta de chiste. El arquetipo es como el de Solani. A Sir le puede sacar provecho a esto. Solani le dice a su puta madre que se mufean en base a unidades que tengan daño aumentado. De repente puede sacarle provecho a esto. A Sir también. Que es lenta, sí es lenta. Eso sí, no te lo pongo en duda. Lentísima en ese sentido. Pero vale. Ahí lo tienen. Bajarle un puntico de maná. ¿Qué más hay por acá? Renekton. ¿Algo hay que hacerle? ¿Algún mufeo hay que hacerle, Renekton? Renekton siempre ha estado muerto. No considero que es plenamente muerto. Porque de alguna forma u otra siempre vuelve. Y de alguna forma u otra funciona el hijo de su puta madre. Pero hay que analfiarlo. ¿Hay que bufarlo? Sí. Algo así se le podría hacer. ¿Qué exactamente? Yo no sé, la verdad. Punto de vida ni cagando. Más daño ya tiene. Algo a nivel jugable o rigor quizás. Porque del resto no se me ocurre nada. Y por último en cuanto a los cambios propuestos por Aragorn, Targon, Aurelion Sol. Que su efecto, ojo porque este me gustó, que cuando se juegue Aurelion Sol, saben que él te crea una, él convoca, básicamente te convoca un celestial, que puedas jugar directamente a ese celestial convocado. Eso me parece una barbaridad, me parece una locura. Demasiado exagerado. Demasiado exagerado. Sabiendo que Aurelion Sol lo puede jugar en turno 8 con el dragón del Eclipse en turno 7. Uy, hasta antes, con ciertas cartas. Con el coste 2 que le reduce el coste a los dragones. Pero bueno, el caso es que me gusta el cambio, pero no a ese extremo. Así de simple, ¿de acuerdo? Si siento yo que Aurelion Sol debería jugarse con algo más. Es decir, que cuando se juegue automáticamente, que se yo, le reduzca el costo a alguno, que no tiene sentido, pero le reduzca el costo a alguno de tus celestiales. Mientras esté a punto de evolucionar, por dar un ejemplo. Que cuando se invoca Aurelion Sol, automáticamente invoca algo como la serpiente o como el perrito coste 2 que te roba una carta. No sé si me explico. Algo que le dé un poquito más de tiempo a Aurelion Sol y seguridad de bajarlo durante ese turno 10 tan, pero tan, tan delicado, ¿no? Porque lo bajas y si te limpian la mesa, Aurelion Sol queda vendido y en la siguiente ronda te suelen estar ganando. Entonces, esos son el tipo de cambios que yo personalmente, pues, disfruto un poquito. Me gustaría ver en campeones como Aurelion Sol que son tan costosos, pero vale. Caminos Divergent Path, coste 2, ya ni me acuerdo cuál es este. Y me apresa buscarlo la concha de su hermana. Dragón de la Eclipse, Rework, este lo vi, no tiene ni sentido. Es que no tiene ni sentido. Bueno, es que lo voy a leer. Dragón de la Eclipse, Rework, que de coste 7 pasa a coste 5. Que tenga furia, robo de vida y que invoca un celestial que cueste 4, 5 o 6. A ver, ¿me gusta el efecto? Sí. Pero que lo meta con una carta nueva, no en el dragón de la Eclipse. El dragón de la Eclipse, tal y como funciona, a mí, personalmente, me parece súper, súper bien. Después dice algo que no tiene ni sentido, pero bueno. Cuando tu nexo es curado, cree un celestial aleatorio en la mano. Tampoco así, rey. Tampoco, tampoco. Te fuiste de jeta, pero vale. Sabes lo que le digo. Podrá ser el campeón del mundo, pero se lanza unas cosas que ni ustedes, ni ustedes, ni he leído de ustedes. Así de simple. Los cielos descienden, creo que los cielos descienden, vale 15, ¿verdad? Bueno, bajarlo a 13. El tema es que yo siento que Los cielos descienden es una carta que existe para jugarse únicamente con celestiales. De lo muy buena que es. Es una ruina 20 veces mejor. Porque solo tiene efecto en la mesa del rival. Bajo ese pretexto, siento yo que está bien Los cielos descienden de Raleón Sol. Es el nombre de la carta. ¿Por qué? Porque si lo juegas en el mazo correcto, que es un mazo full de celestiales slash dragones. Esta carta suele ser muy barata. No muy barata, pero ustedes me entienden. Muy barata por el efecto que tiene. Así que no me parece tan mala. O sea, no me parece necesario esto, pero vale. Behold the Infinity. Vale 2 de maná. Que es el hechizo que genera Zoe cuando está evolucionada. Te permite convocar sin más. Que ahora valga pues 1 de maná. Una carta que nunca, bueno, es que... Bueno, una carta que es que, bueno. Desde que existe Zoe, incluir una carta como esta en un mazo no tiene sentido. ¿De acuerdo? Y más sabiendo que te puede generar cualquier mierda aleatoria que te puede servir o no directamente. En el día en el que los celestiales tengan algún tipo de buffo más sustancial o agreguen más directamente, quizás agregar cartas como Behold the Infinity directamente al mazo sea un poquito más viable. Pero hasta entonces lo veo al pedo. Básicamente eso son los cambios que propone Papito Aragón. Como les dije, la mitad son medio al pedo. No, no la mitad. Muchos los aciertan. Los otros son medio al pedo. Pero como de costumbre, no perder este entrenamiento de ver cuál cambio queremos. Cuál les hace falta y toda la chingadera. Leado sus comentarios. Lo importante acá son ustedes. No se olviden de eso. Los quiero un fucking mundo y la mitad de otro. Pues enorme gente bella. Adiós.